Simposio Teológico Internacional En preparación al 50º Congreso Eucarístico Internacional Que vamos a celebrar aquí en Quito del 8 al 15 de septiembre Y para compartir con nosotros la participación en este simposio Tenemos la dicha de tener con nosotros en este momento A Monseñor Bienvenu Manamika Que es Arzobispo de Brazaville de la República de Congo, Brazaville Bienvenido Monseñor entre nosotros Gracias, gracias por recibirme Muy bien ¿Qué importancia tiene este simposio teológico internacional En preparación al Congreso Eucarístico También para el mundo, para la Iglesia hoy? Pues yo pienso que usted ya ha dado la respuesta Diciendo en preparación Es que reflexionar en teología Para llevarnos hacia la Eucaristía No hay nada menos lindo Es una preparación Preparación para encontrar el centro mismo de nuestra vida cristiana Así que para mí es muy importante Por eso no quise venir directamente al Congreso Quería participar en esta preparación que es muy importante Para entender mejor la continuación Que es este Congreso Eucarístico Muy bien Sí El tema que también se va a desarrollar en el Congreso Es fraternidad para sanar el mundo Porque sea aquí en América Latina Sea también en África, en todo el mundo Estamos en un momento de un mundo herido Por tantas situaciones de violencia, de guerras De situaciones de injusticia y de pecado en el mundo ¿Cómo este tema puede ayudar también a la Iglesia A hacer presencia eucarística en medio de estas situaciones de un mundo herido? Pues, ha dicho que, bueno Dentro de lo que ha dicho para preguntar Ha hablado de pecado Pues, de ahí surge todo el mal El pecado, todo el mal surge de ahí Violencia, todas esas cosas Y la Iglesia, yo pienso para encontrarse Para ayudar mejor a la fraternidad Pues, para mí Tiene que redescubrir su identidad Perdemos nuestra identidad Siguiendo el ritmo del mundo Pensando que el mundo nos va a aclarar Pero nuestro Señor Jesús nos dice Que somos la luz del mundo Sabemos, es verdad que Él es la luz Él es la luz Pero nosotros recibiéndole a Él Machacando sus palabras Integrando sus palabras Nos hacemos también luz Lo ha dicho Y sal de la tierra Entonces, de la tierra Entonces, la Iglesia Por eso digo Nuestra Iglesia Tiene que redescubrir su identidad Es que Bueno Aquí en Panamá En Ecuador En Ecuador Hay muchos cristianos Es verdad En Europa Los cristianos están bajando Entonces, en algunos sitios también Entonces Hay como un temor De no ser De tolerar algunas deviaciones Vamos por ahí Vamos por allá Para no perder a los cristianos Pero, ¿qué es lo más importante? Por eso digo Repito La Iglesia tiene que recobrar Redescubrir su identidad Ser Él ya misma Aunque se pierda gente Pero tiene que ser Vivir como Jesús Lo ha pedido En todo caso Nuestro Señor Lo ha dicho, ¿no? Cuando vuelva aquí en la tierra No sé si encontraré La fe sobre la tierra Entonces Lo más importante Es quedarnos Pegarnos a Él Todo esto para decir Bueno Dentro de todo lo que está pasando La Iglesia ayudará Únicamente siendo luz ¿Y cómo va a ser luz? Es evangelizar Y evangelizar Nada más Participando en este simposio También El Congreso ¿Qué iluminación Monseñor ve Para ayudar también Al trabajo pastoral Que se realiza En Brazzaville Con el pueblo de Dios Que ahí está Ayer descubrí Que a pesar de ser Más o menos Unos 80% De católicos Aquí en Ecuador Descubrí Una charla Ayer En una ponencia Que bueno 80% Pero no se sabe Si Todos son Practicantes Bautizados Sí Luego se van Hasta las confirmaciones Y muchos Se paran Allí Sí Y luego No van mucho A la Iglesia Eso es lo que pasa También en mi país Tenemos que reflexionar Cómo acompañar A estos jóvenes Cómo acompañar A estos jóvenes Para que Sigan con su fe Después De la confirmación Hasta la boda Y les digo Algo Eso no es muy común En mi país Pero yo Hago lo que Como hay muchas Cómo se llama Cómo llamamos Las sectas Los evangelistas Que nos traen El evangelio De la felicidad Fácil Entonces yo Hago campañas De evangelización Ellos lo hacen Pero yo Voy Recaudando Los mismos Temas Que usan Para destabilizar A la Iglesia Católica Y yo Organizo Campañas De evangelización Y con esta Campaña Contesto También Indirectamente Pero para Espabilar A los nuestros Es para decir El trabajo No es solo El catequismo Pero Más allá Del catequismo O no Más allá En torno Al catequismo Tenemos que hacer Como dice El Papa Francesco Ir Hacia Las periferias Pero para ir ahí Para que te acepten Nosotros En Congo Hacemos campañas De evangelización Exactamente Como lo hacen Los Evangélicos Pero con temas Diferentes Y muchos Vuelven Oyendo La verdad Claro Y en el trabajo Pastoral Hay una participación De jóvenes Que viven La Eucaristía O hay una indiferencia Muchos jóvenes Viven La Eucaristía Son numerosos Es verdad Y pienso que Los jóvenes Católicos Son más numerosos Viven Y viven la Eucaristía Lo que pasa Es que Cuando Empiezan A tener parejas A veces Muy pronto Y nosotros En Congo Somos Estamos Más rígidos En este sentido Pues Como no hay ¿Cómo se llama? Casamiento Sí Matrimonios Como no hay matrimonio Regularizado Religioso Entonces No pueden acceder A la Eucaristía Y es un gran sufrimiento Para estos jóvenes Claro Sí Dicen Pero no es normal Nosotros queremos Acceder Y decimos Siempre Hay que regularizarse Teniendo matrimonio Religioso Hay fervor Pero al final Esos de 20 25 años Muchos Ya no comulgan Pero siguen Siguiendo Con frustración Claro Claro Sí Sí Bueno Para concluir Este pequeño Testimonio De Monseñor Bienvenu Aquí En medio de nosotros En este simposio Una palabrita De esperanza De ánimo Para todos Nuestros seguidores De la importancia De la Eucaristía Que nos ayuda A llevar el mensaje De Jesucristo Que es el alimento Que nos sacia Y que nos da vida Para uno Para uno que lee La Biblia La Biblia Que escucha la palabra Que medita la palabra El centro mismo De la Biblia Es la Eucaristía Sí Hay quien me diría El amor Pero la Eucaristía Es el amor Es el amor De Dios Dado al mundo Jesús Es la Iba a decir No la materialización Pero la encarnación Del amor Del amor En nuestro mundo Entonces Mi palabra Es que Como Jesús Nos lo ha dicho Nuestro Señor Tomás y comés Tomás y bebés Yo soy Os daré Mi carne No No la comida La carne Que os daré Es mi No El pan Perdona Que os daré Es mi carne La bebida Que os daré Es mi Es mi sangre Y eso Para que tengáis La vida eterna Sabemos Lo ha dicho En Juan 14 6 Que Él es El camino Le chame La verdad El camino La verdad Y la vida Entonces No nos miente Para decir Que sin esto No podemos Alcanzar Nuestra fuerza espiritual Y también La vida eterna Así que Mi palabra A los jóvenes Y a los que nos siguen Ahora Que Que tengan conciencia Que la Eucaristía Es Jesús El mismo Y si es Jesús El mismo Entonces Es la vida El juego Es la vida Y Jesús Nos da La vida Nos dice También en Juan 15 5 Que sin Yo Jesús No podéis Hacer nada Entonces Nos tenemos Que agarrar A Jesús Comiéndole Bebiéndole Para que tengamos Vida Y compartir Esta vida Con los demás Muchísimas gracias Monseñor Bienvenido Anamica Por compartir Con nosotros En esta participación En el simposio Teológico Internacional En preparación Al 53º Congreso Eucarístico Internacional Muchísimas gracias Monseñor Gracias a ustedes A todos Los que nos han seguido Y que seamos todos Orgullosos De amar a Jesús Y amarle No solo en su palabra Pero en su cuerpo Que nos da La Eucaristía Muchísimas gracias Gracias